Me enseñó la vida que el amor da mucho placer pero mucho más dolor Me enseñó la vida que el amor es un estupefaciente, gozoso y traidor Me enseñó la vida que el querer es muy de dar pero es más de quitar Me enseñó la vida que amar de tanto iluminar con solo llega a pegar Y resulta que contigo parece equivocado todo lo aprendido Y ahora a tu lado todas mis creencias están desmoronando Me enseñó la vida que el cariño si pasa a mayores puede ser dañino Me enseñó la vida que el cariño es mucho más sano cuando somos solo amigos Me enseñó la vida que follar sin ataduras ayuda a pensar con claridad Me enseñó la vida que follar con amor es mucho mejor pero se puede complicar Y resulta que contigo parece equivocado todo lo aprendido Y ahora a tu lado todas mis creencias están desmoronando Y resulta que contigo la fórmula me da resultados invertidos Me pregunto atormentado y si resulta que me toca ser el malo Y si me toca ser el malo Y si me toca ser el malo Y si me toca y si ahora me toca ser el malo Oye, becario, di algo, coño El pobre está acojonado Es normal, muy estúpido, pero normal Número saluro Es normal, el pobre está acojonado Y si me toca ser el malo Y si me toca ser el malo Y si me toca ser el malo